¡Cambios! Me ponen nervioso, la verdad. A los peces chicos siempre nos toca lo peor. Aunque quizá esta vez sea distinto. Ya no está en lo regente, la abadía tiene un nuevo degano supremo. Supongo que casi hemos acabado. Los demás están en el bar. Esperando sin duda para brindar a tu salud. Yo creo que me quedaré por aquí si no te importa. Meditaré un poco ya que tenemos un momento. Enhorabuena, Corvo. ¿Has matado a alguien hoy? ¿A cuántos? Estoy harta de tener miedo. Cuando sea emperatriz haré que sean los demás los que tengan miedo. Igual que haces tú, Corvo. Ya está. Se acabó el Lord Regente. Adiós a Hiram Berrows, montón de mierda. Ahora podremos indultar todos tus crímenes, Corvo. Nos vengaremos de Daud, el asesino que envió el Lord Regente para matar a la Emperatriz. Tenemos que solucionarlo deprisa. Las Fuerzas Armadas harán su trabajo. Martin tiene el control de los decanos. Y tú, Trevor, haz lo que quiera que sea que haces con el Parlamento. Es Lord Trevor Pendleton para ti. Sin mí, nunca controlarías a la nobleza. Te despedazarían como a una rata. Estamos nerviosos. Lo siento. Tu trabajo acabó. Empieza el nuestro. La coronación será un asunto improvisado, pero exige preparación. Está todo controlado, pero aún queda la seguridad. Emily estará expuesta al asesino de su madre. Dudo que la historia se repita, pero debemos estar alerta mañana. Tiene razón. Descansa. Recobra fuerzas. Arrampla con las mercancías de Piero. Repon munición y prepárate. Sí, por si acaso. Por Corvo, el hombre que ha cambiado el curso de la historia. Por Emily Colby. Y la nueva era que se inicia para Dunwall y el Imperio. ¿Habéis impartido a Emily alguna educación espiritual? ¿Las Siete Censuras? ¿La letanía de Whitecliffe? Yo... no. No tengo la cualificación necesaria, decano. Eh... perdón, decano supremo. Tal vez deberías enviármela. Y pronto. Es una niña mimada. Aunque se convierta en emperatriz. ¿Necesitas que te prepare alguno? No. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Por qué? ¿Por qué habrá vuelto aquí? Vete a saber. Vigilemos las calles. Iremos por los dejados. Muy bien. Por lo menos le cortaremos el paso en el mercado. No podrá cruzar la estación de ferrocarril sin la llave. Tiene recursos. Lo conseguirá.